La Guajira con más de 900 mil habitantes, especialmente del pueblo guayú, presenta algunos retos en términos de acceso a agua de manera segura y prácticas que afectan de manera directa la salud, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a los aportes recibidos por medio del Banco de Occidente, en La Guajira hemos podido llegar a intervenir en escuelas con servicios sanitarios y hemos logrado mejorar las prácticas claves de higiene de las comunidades donde tenemos presencia. Es muy importante el impacto que generamos a la hora de ofrecer y de otorgar este producto porque le está ayudando demasiado a estas comunidades. Uno piensa que porque es algo muy pequeño, para nosotros puede que no haga la diferencia, pero para ellos claramente es bastante importante. Llegar acá es algo totalmente diferente, conocer historias, uno no imagina que hay tanta necesidad, que hay tanta problemática y saber que lo que podemos hacer y lo que generamos aportando un granito de arena es muy, muy, muy valioso para ellos, que lo toman de la mejor manera, que lo reciben con mucho cariño. Y ver todo lo que hace UNICEF y lo que hacen los aportes de las diferentes entidades y el aporte que hace el Banco de Occidente es una labor importante. O sea, se ve lo que se logra, se ve cómo permite mejorar la calidad de vida de estas personas que están en situaciones de alta vulnerabilidad. Desde el Banco de Occidente estamos comprometidos como funcionarios, como equipo del banco, a cambiar la vida de estos niños, hacerla mucho más fácil, mucho más llevadera en medio de tantas necesidades. Y esto nos lleva a transformar vidas y nuestra tarjeta es una tarjeta que transforma vidas. Y es la forma como el banco puede contribuir al país, como nosotros desde nuestro trabajo podemos construir un mejor país, podemos construir un mejor futuro para nuestros hijos. ¡Uy, uy, eres, que hay un mejor futuro! ¡Gracias!